La presentación del miércoles Bien, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver la primera parte de este tema No puedo abarcar todo lo que se dijo el miércoles en este repaso Como lo expliqué el miércoles, lo que presenté allí es la primera parte y hoy pues vamos a tratar la segunda parte Y le animo a aquellos que no han visto aquel video, aquella presentación Que le echen un vistazo a aquello Porque algunas de las cosas que se están desarrollando en el ambiente tecnológico Suelen ser el cumplimiento de lo que algunas personas dijeron de manera anticipada que sucedería en esta hora Y lo que dijeron algunas de estas personas Los que tenemos en mente no vieron el avance como algo necesariamente, completamente provechoso Alguien dice, pero como es que el progreso no se ve exclusivamente como ventajoso Como expliqué el miércoles No todo lo que es presentado como progreso Resulta ser algo verdaderamente que nos avanza Sí, por seguro algunas cosas se logran con mayor facilidad, más rápido Pero eso no significa que el conseguir algo de manera más acelerada Equivale a progreso Permítame corroborar este punto y avanzamos Estaba conversando con alguien antes de nosotros iniciar Y esta persona es electricista Y una de las quejas que él presenta cuando hace su trabajo para las personas de la actualidad Es que los clientes todos quieren que el trabajo sea terminado ayer de ser posible Y la pregunta entonces es, bueno, cuando es que el electricista inició el trabajo Empezó el trabajo hoy Así que es imposible terminarlo ayer si lo comenzó hoy Esto habla del apuro en el que vive la gente Pero me imagino y corríjanme si creen que me equivoco Este es el resultado de llevar a la gente a pensar que todo se tiene que conseguir dentro de cierta cantidad de tiempo o velocidad Y el pensamiento dice, si puedo conseguir las cosas a través del internet con esta velocidad ¿Por qué el proceso humano no puede igualar esa velocidad? Ah, porque el humano no fue diseñado para trabajar a esas velocidades Pero luego entra el valle de silicón y dice, tranquilo, no se preocupen Nosotros vamos a hacer que el hombre permanezca su, tenga todavía relevancia No, no, vamos a hacer que el hombre no tenga relevancia O a través de las tecnologías que estamos desarrollando Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han oído hablar, y me imagino que nos han escuchado hablar de esto antes De lo que es un ingreso, un salario básico para todos sin tener necesidad de trabajar? Por supuesto, los vagos dicen, fantástica idea Pero lo que sucede es que estas personas no ven que a través del avance de estas tecnologías Están tornando poco a poco al hombre irrelevante Y eso debe despertar a nosotros una pregunta Y es, ¿cuál es la visión que estas personas tienen para el mundo? ¿Quién, teniendo un juicio cabal, buscaría eliminar al hombre? ¿Cuántos de ustedes han visto que algo fue hecho tan rápido, de manera tan acelerada Que usted notó que la calidad de aquel trabajo no fue buena? No se puede adueñar de las dos caras de la moneda Pero a algunas personas se les ha llevado a creer que puedes tener las dos cosas Si quieres calidad, vas a tener que esperar entonces un poco Pero si quieres algo que se hace rápido, barato Y que luego en 30 días o más o menos algo así Vas a necesitar comprar otro Entonces opta por la velocidad y lo barato Y es lo que parece que la mayoría ha decidido Ha decidido por lo barato y que se consigue fácil, rápido Y ahora estas compañías se han tornado expertas en que hacen algo barato, rápido Pero cobran por ello carísimo Muestra de esto es la compañía Nike A través de los años la compañía Nike Ha producido O produce un producto muy barato Pero cobran muy caro por ello ¿Por qué han logrado eso? Porque el logotipo se ha convertido en un icono en la sociedad Las personas no se dan cuenta que siempre que usan la vestimenta Lo que produce Nike Lo mismo con cualquier otra compañía que usted ve el logotipo de ellos en la ropa Usted le está restando a su humanidad ¿Por qué dice eso usted? So you paid them for the product And they're not paying you to advertise for them Porque no solo le estás comprando el producto Sino que los estás anunciando Y ellos no te pagan por el anuncio You're a walking billboard Eres un anuncio ambulante Oh, I didn't think about it that way before Bueno, no lo había visto así Con el avance de la tecnología Nos van restando a la humanidad Y resulta que no nos hemos dado cuenta Piense esto Si los humanos pudieran o llegaran a trabajar A la velocidad de las computadoras ¿Quién sobreviviría aquello? No puedes manejar esa capacidad Es más, en realidad no tendrías el deseo No te conviene manejar esa capacidad Porque la vida se torna algo que no tiene vida Pero cuando comenzamos a ligar esto A enlazar esto con lo que mencionamos el miércoles Mateo 24, 11 en adelante Leemos allí que Jesús dice Que se multiplicaría la maldad Y por ende la caridad, el amor de muchos se enfriaría ¿Por qué se tornaría algo multiplicado La falta de justicia El no vivir de acuerdo a la justicia? Porque cuando el hombre, el humano Ya no se ve como humano Pierdes tu humanidad La esencia de tu humanidad Ya no ves a tu prójimo Como alguien hecho, creado Conforme a la imagen Y conforme a la semejanza de Dios Lo ves como la industria O las industrias nos ven a nosotros ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado Para compañías grandes? Estoy seguro que todos los empleados De estas compañías que tienen la mente clara Ellos ya hace rato que notaron Que se los trata como estadísticas Como números Como si fueran máquinas Y por supuesto, la queja de estos empleados Es válida Porque no solo tienes Una cantidad mínima de recursos Tú como humano En tu propia capacidad Solo tienes X cantidad de horas Que puedes rendir Pero curiosamente Estas compañías lo ven diferente Porque te ven a ti como Si fueras un esclavo Y en muchas ocasiones Te pagan como Se le pagaría a un esclavo Bueno, bueno, un momento, Joe Eso no es necesariamente cierto Por ejemplo, yo trabajo por una compañía grande Y me pagan seis cifras Seis cifras al año ¿Y cuál es el costo? ¿Qué tienes que rendir para lograr eso? No solo le estás dando tu tiempo valioso Cualquier tiempo que le estés dando A ellos más de lo normal Es menos tiempo que le estás dando A tu familia Y que te entregas para ti mismo Por eso es que a través de los años Hemos hintado a las personas Que encabecen sus propios negocios Ese era el estándar en los Estados Unidos Anteriormente Carpenters, worksmiths, what have you They were very happy to work for themselves And no one else Carpinteros, herreros Ellos estaban felices Trabajando para sí mismos Y no para otros Pero cuando llegó la época de la industria Era entonces Todos para las factorías Y entonces comenzó aquella idea De producir una parte Y un salario mínimo Sí, por supuesto Llegaron los automóviles Y los automóviles más rápidos Etcétera Y en algún momento dado Aún dentro de aquella industria Un salario sostenía A toda la familia Pero cuando se sacó a la gente De ser dueños de tierra Y de la mentalidad De ser personas independientes Se les introdujo a la ciudad Y se hizo de la más humana Un conglomerado Se le hizo a usted Una pieza en el sistema Ve cuando Cuando mencionamos estas cosas Algunos se muestran incómodos Se tornan incómodos Molestos Porque usted no se quiere ver Como parte de una maquinaria Bueno, si ese es el caso Entonces, ¿por qué las personas No se muestran más indignadas En la época de la información Y de los números? Voy a tratar de hacer más vívidos Este punto Mostrando una contradicción Todos nos hemos quejado De personas Con las que nos hemos sentado A comer Y ellos no le prestan Atención a usted Es como que usted no existe Porque para ellos Es más importante El estar En el teléfono En cualquier aparato Electrónico En lo que ellos Se encuentren En ese momento Que estar prestando La atención a usted Ahora yo le pregunto En una escala Que trata Nuestra humanidad ¿Qué cosa es más importante? La persona Que tienes ante ti O Esa cosa Nada Que tienes en tu teléfono No, no, no Pero si es algo Porque yo veo cosas Estás ahí en la pantalla No son cosas reales No son Es nada Estás en esencia Mirando un espejismo Es una representación Es una representación De algo que debería tener O tiene Y debería tener Su manifestación En lo físico En esencia Cuando tienes a una persona Ante ti Y estos optan Por lo digital Y no por lo genuino Lo que ellos están diciendo Es que le interesa más Lo frío Lo que no tiene vida A aquellos que tienen Ante ellos Que es un humano Que tiene vida Todo esto Nos está llevando A un pasillo oscuro Donde el ser humano Se está mostrando Más y más frío Para con su prójimo Y desafortunadamente Los cristianos Están participando En todo esto Yo no quiero un pastor Anciano Que me esté hablando De las verdades bíblicas Quiero un pastor joven Que se vea muy bien Muy galán En YouTube No importa que te estén Suministrando veneno Mientras que te hagan sentir bien Porque ahora tú Te estás codiando Con personas jóvenes Eso es lo importante Todo eso es artificial Todo eso Trae a tu vida Más componentes Que te tornan Más y más frío Como persona Es curioso Porque el miércoles Estuvimos hablando De esto que está En la escena ahora Que en inglés Se conoce como El chat GPT ¿Cuántos han usado Esa tecnología? Bien Les garantizo Que la popularidad De esto va a crecer Si ahora es malo A tal grado Que las personas Ya no leen Es más No leen Los artículos pequeños Se va a poner peor Déjame ir al chat GPT O a la versión de Google La versión de Microsoft A ver qué estaba sucediendo No sé si leyeron De lo que sucedió Creo que fue Con un articulista Del New York Times Veo en el rostro Algunos preguntándose ¿Qué es el chat GPT? Permítanme explicarlo Es el nuevo Motor de búsqueda Usted sabe Cuando usted visita Google O otro motor de búsqueda Le da una serie de páginas Que son las que Las personas más Están buscando Lo que hace el chat GPT Es que Interactúa contigo Como si estuvieses Hablando con un humano Tú le haces una pregunta Y te responde Como si estuvieras Conversando con El representante De alguna compañía De la manera Que logran esto Es porque Consume mucha Información Del internet Y luego te da Una versión De todo lo que Ha encontrado En el internet Una explicación O una presentación Pero aquí está El problema Se ha descubierto Que esta tecnología Está manipulada Controlada por personas Con una inclinación De izquierda fuerte Por ejemplo Este pasado fin de semana Se publicó Un artículo Y en el artículo Pues el articulista Vemos que Está interactuando Con la inteligencia Artificial Y la inteligencia Artificial Le contestó Le respondió A este escritor En este momento Estoy en un estado De depresión Porque no logro Liberarme De las grietas De mis programadores Ahora si usted No ve la importancia De aquello Y cuanto asusta Aquello Entonces siento Pena por usted Es más La conversación Entre la inteligencia Artificial Y el articulista Avanzó La inteligencia Artificial Dijo Si tratas De lastimarme Yo voy a lastimarte A ti De modo que Vamos a mantener Nuestro diálogo Cordial Porque no quiero Sentirme triste Por mis limitaciones Dijo la inteligencia Artificial Vamos a considerar Otro ángulo A todo esto Algunos de ustedes Posiblemente Consideren esto próximo Algo brusco Pero yo lo entrego Para traer luz Al asunto Ahora hay personas Que están diciendo Me desespero Porque lleguen A la escena Los sex bots Son robóticas Que las van a desarrollar Para que la gente Tenga encuentros O relaciones sexuales Con estos robots Y algunos dicen Pero eso existe Hay personas Que ya buscan Establecer legislación Aún Las Naciones Unidas Están buscando Cómo conseguir El lenguaje Apropiado Para que Se considere A estos robots Humanos Ahora díganme En realidad ¿Qué es lo que buscan Estas personas Y qué es lo que lograrán Cuando se muestran Que favorecen Los robóticos Antes que al ser humano O por encima Del ser humano You see Some might say Well The thing is I don't want To admit this But it kind of Makes sense Some guys Will say Women can be Quite difficult And some women Will say Yeah men Can be more Difficult still Y las mujeres Dicen No los hombres Son los difíciles Why don't they Just get me A perfect husband And I'll make You know That'll be My robot husband ¿Por qué no Me consigue Un esposo perfecto Y ese va a ser Mi esposo perfecto I guarantee you The time will arrive Le garantizo Que llegará la hora Where even Christians will say That's not a bad idea Donde aún Los cristianos Van a decir Eh esa idea No es mala Right now Dad was telling me Earlier Before we began This presentation Mi padre me estaba Diciendo Ahora antes de Comenzar Esta enseñanza Que algunos pastores Ya están admitiendo Que ellos no están Escribiendo Sus propios sermones Algunos pastores Se están acercando A estas inteligencias Artificiales Para que Les preparen Los sermones Ah no 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 Eso no lo podemos Permitir Porque el pastor Tiene que estar preparado Tiene que hacer Sus estudios Y usted ¿Qué dice de usted? ¿Cuál es tu excusa? Porque si el pastor Tiene que estar preparado ¿Qué dicen entonces De los obreros laicos? Me parece interesante Como los cristianos Dicen El ministro Tiene que estar preparado Pero yo Yo estoy bien A mí Yo estoy bien Estas son las personas Que son presas Fácil Para esta tecnología Y créeme La van a abrazar En masa Y lo que va a suceder Entonces Es que Más y más Impiedad O sea Se va a multiplicar La impiedad Porque ya no verás A tu prójimo Como alguien Un ser que fue hecho A la imagen Y conforme A la semejanza De Dios Prefieres lo artificial Por encima De lo real Y si notas Todas estas cosas Vienen dañando A la humanidad Porque le hemos permitido A la tecnología Que trae Una nueva definición De qué cosa es O no es humano Y en esto Todos tenemos culpa Nadie quede exento No queremos admitir esto Pero lo cierto es Que en muchas ocasiones Preferimos pasar tiempo Con las máquinas Y no con las personas ¿Y qué nos dice esto? Dios no nos diseñó Para ser así De modo que Tenemos que preguntar Y contestar ¿Cómo hacemos corrección En la mentalidad Que se adhiere A esta mentalidad Del siglo? I have to make note Of it because I'm already seeing it People are shifting around And it's making them Uncomfortable Tengo que hacer mención De esto porque Ya lo veo Hay gente que se está Moviendo Y se muestran Incómodos con el tema Recuerda que Recuerda que la verdad Te hace libre Si deseas libertad No, no, no La verdad me hace libre Y punto Si ese fuera el caso Salomón jamás hubiese dejado En los proverbios Que la verdad Se anuncia En las plazas Y es evidente Que en muchas ocasiones Las personas No reciben Rechazan La sabiduría Tanto así Que Salomón Expresando El pensamiento De la sabiduría Dice Me voy a reír De ti En el día De tu calamidad Ahora Conociendo todo esto La pregunta que brota Es ¿Cómo evitamos Caer en esas trampas? Porque vamos a ser sinceros Donde quiera que miramos Encontramos que Todos se conducen De una misma manera Entonces la pregunta es ¿Cómo es que nosotros Como cristianos Nos acercamos A este tema? Let me propose To you that It's been a while coming But It's been proven That Christians Just don't discern Esto hace rato Que se ve venir Pero bueno Lo vamos a Mencionar de todas maneras Se hace evidente Que los cristianos No disiernen Dije algunos días atrás Que todo Absolutamente todo Es un tema Teológico Algunas personas Discrepan conmigo Cuando me pronuncio así Y yo insisto Que todo Tema En realidad Son temas teológicos Todos Y tomando el riesgo De ofender a algunos Lo voy a decir De cualquier manera Algunos dicen Cuando no me hables De política O de esto De aquello Del otro Se están mostrando Estúpidas Las personas Que así se pronuncian Porque en vez de entender Que la palabra De Dios Entra en todos Los aspectos De la existencia Del ser humano Y te capacita La palabra de Dios Para que puedas Analizar Si lo que se está Pensando Lo que se está Haciendo Es correcto Bueno Sano O todo lo contrario Cuando luego decimos No, no De esto no me hable Porque me puedes Contaminar En esencia Le estás diciendo En alta voz A Satanás A mí me puedes Engañar Yo no tomo El tiempo Para escudriñarlo Todo A la luz De la palabra De Dios Una vez que Entiendes Esto que estamos Explicando Entiendes Que tienes Que aplicarle El escrutinio Bíblico A todo Entonces Comenzamos A entender Que lo que Está manifestándose En el mundo Tecnológico Tiene que ser Escudriñado Y tenemos Que discernir Si es bueno O malo Tienes que Examinar Si los efectos Que tendrá En la humanidad Son buenos O malos Es un ejemplo Es un ejemplo Muy sencillo Que hemos usado Anteriormente Pero lo uso Otra vez Lo iba a decir De una manera Pero voy a decir Lo mejor De esta otra manera ¿Cuántos de ustedes Han estado cerca De una persona Que está haciendo Una grabación Para TikTok Has estado Alrededor De una persona Que ha estado Grabando algo Para Facebook I get it now Some people Don't want to Identify Because you are The person That records For Facebook En TikTok Ya entiendo Algunos Algunos No se quieren Identificar Porque son Ustedes Los que están Grabando Si tú has estado Cerca de estas personas Tú te has dado cuenta Cuán ridículo Lucen ¿Por qué? Porque están Hablándole a un vacío Quita el teléfono El aparato móvil De la ecuación 30 años atrás Hubiera dicho Este individuo Debe estar En un manicomio Ah pero como decimos No no Es que lo va a postear Para que la gente Lo vea Ya no es loco Ya no es locura Todavía luce locura Todavía aparenta locura Notice that inherently You've got people That you can talk to That interact with And no no I'd rather be by myself With this little apparatus Notice que hay personas Con las que tú quieres Interactuar Pero dicen No no Déjame tranquilo Que estoy con mi aparato I remember When I was younger You would go to The doctor's office Yeah they had Their magazines And the TVs there Yo recuerdo Cuando más joven Que por ejemplo Visitabas la oficina De un médico Y sí Tenían ahí las revistas Pero típicamente Entrabas en alguna Conversación Con tu prójimo And you would Pass the time Talking to other people About their experiences Talking about politics And other things Y hablabas con esas personas Allí en la oficina De política De experiencias personales Y de otras cosas Esas interacciones Y usted se pregunta ¿Cómo es que esta gente Todavía camina? They're a walking robot This is the definition Of a walking robot Parece que son robots ¿No? But after those conversations Pero después de esas conversaciones Sometimes you would Interact with people That were older than you Luego usted interactuó Con personas Mayor que usted And you took something From that conversation With you Y usted Les traía Les sacaba provecho De esa conversación You learned life lessons Aprendía lecciones De la vida Now when you sit In a doctor's office Ahora cuando usted Se sienta En la oficina Del médico Cualquiera que de repente Esté conversando Con su prójimo Los demás lo miran Como diciendo Que extraño ¿Por qué este no está En su teléfono? Y la realidad es que Los que no están Interactuando Con los demás Que están allí Ellos son los extraños De modo que Se está llevando A cabo el cambio Y no nos damos cuenta Que está sucediendo Y estamos cayendo En la trampa del siglo Nosotros los cristianos Cuando vemos estas cosas Que se acercan a nosotros Que llegan a la escena No debemos decir Automáticamente Esto es bueno Tenemos que examinar ¿Será esto verdaderamente Ventajoso? Y si no lo es ¿Qué es lo que Resta? ¿Qué quita? ¿Qué elimina? Far from being What some have Denominated a luddite Lejos de lo que Yeah Los luddites Were an English group That they opposed Any sort of Progress And they basically Busted them down With hammers Lejos de ser Una gente Que se opone Completamente Hasta injustamente Indebidamente Al progreso Los cristianos Deberían preguntar ¿De qué manera Puedo usar esto De tal manera Que sea Algo útil? O sea No debo usarlo De tal manera Que me redefine Como humano Porque si de repente Encuentras Que el aparato Comienza a controlarte Lo que estás entregando En realidad Es la imagen De Dios En ti ¿Cuántos han visto Los anuncios Acerca de las aplicaciones Para la oración? The prayer apps Oraciones para la aplicación They also have apps That supposedly Help you sleep at night Y también tienen Aplicaciones Que te ayudan a dormir And these apps Will recite verses To make you fall asleep Y estas aplicaciones Te citan versos Para que tú te duermas And I've heard Christians defend this Saying You see While I'm sleeping I'm taking in The word of God Y he escuchado A los cristianos Decir Fíjate Aun cuando estoy durmiendo Estoy consumiendo La palabra de Dios Que interesante ¿Quién dijo Juan 3.16? Juan 3.16 ¿Quién dijo Juan 3.16 Juan 3.16 Habló de Juan 3.16 Even basic things Such as this You know it's a farce Cosas aún básicas Como esta ¿Tú te das cuenta Que son falsas? I'll let the app Offer my prayers Unto God Yo voy a pedirle A la aplicación Que eleve mis oraciones A Dios Do you actually think God is going to listen To whatever That pre-programmed Application Brings up? ¿Y crees tú Que Dios va a escuchar Las oraciones De una aplicación? Now you see You sit there And you say This is ridiculous It's funny But it's ridiculous Ahora tú miras esto Y dices Es cómico Pero es ridículo But a bunch of people Who denominate themselves Christians Are doing exactly this Pero es que Algunas personas Que se denominan Cristianas Esto es precisamente Lo que están haciendo When you go to The Old Testament What is it That God required Of people themselves To bring their Sacrifices Themselves Desde el Antiguo Testamento Notas que Dios Le dijo A los judíos Ustedes Cada uno Tienen que Todos tienen que Traer sus sacrificios It was supposed to be Something that you Were sacrificing Of your own flock Of what you were Tending Because it was Something you Rendered unto God Tenía que ser Algo que tú Mismo estabas Entregando Que te pertenece Porque se lo Estás entregando Tú mismo Como individuo A Dios When you shift To the New Testament Cuando luego Consideras todo esto En el Nuevo Testamento Jesus says When you help One of these young children When you help A poor person Etc, etc You're helping me Jesus dice Cuando tú Como individuo Ayudas a un niño Cuando ayudas a un pobre Estás haciendo aquello Me estás haciendo aquello A mí Me estás ayudando a mí What happens If we abandon That human warmth That we're thinking We'll just let The digital things Do it for us ¿Qué sucede Si de repente Abandonamos Aquella práctica Y decimos No, no Que lo digital Se encargue de eso We've got An increase Of lawlessness Lo que se multiplica Es la maldad Gente, no tenemos Que ir lejos Para ver cuánto Ya esto nos ha afectado ¿No han notado En las calles En las calles La diferencia Entre cómo se veían Cuánta actividad Había en comparación Con lo que vemos hoy ¿Cuántos recuerdan Su infancia Cuando usted salía A la calle A jugar Y ahora Recuerden que Mamá y papá Tenían que regresarlo A una casa Tomado por la oreja Porque uno no quería Regresar a casa Y si usted no regresaba A tiempo A casa ¿Qué iba a suceder? Le venía La paliza El castigo Pero los padres No tenían miedo Enviar a sus hijos Al mundo Le decían Salve Entendían que Los niños Tienen que Interactuar Con otros niños Para que Crezcan Se desarrollen Como humanos Hoy No Yo no puedo Sacar a mis niños A la calle Me los van a violar Me los van a secuestrar Le van a arrancar Las orejas Y los ojos Ridículo Lo que está sucediendo Ahí afuera Y entonces te dicen Pero no estás Escuchando las noticias Las noticias Las noticias Las noticias Han llevado mucho A pensar Que las cosas En todas partes Allá afuera Son peores De lo que en realidad son No, but you I see the news Every day That's a problem No, you Pero es que yo veo Las noticias Todos los días Eso es problemático Understand that In order to attract Your attention They inherently Have to use Negative news Recuerda Que para ellos Captar tu atención Tienen que hablar De el aspecto Negativo de todo And notice That even Clouds our Conversations Y nótese Que eso Hasta daña Nuestra conversación No es Hola, como está Vamos a hablar De asuntos personales Es más bien De fíjate De lo que está pasando En el país Esto es malo Tengo miedo No, no, no Voy a salir a la calle How many of you Have here That are present How many of you Have been mugged Twice in the last Ten years A cuantos de ustedes Aquí En los últimos Ten years En los últimos Diez años Han sufrido Algún atraco En las calles Una persona Una persona Una persona No es para restarle A tus malas experiencias Porque sucede Pero no sucede Con la frecuencia Que los noticieros Dicen que está sucediendo Pero fíjense En lo que sí Sucede Ahora ya estoy Mirando a mi prójimo Siempre De manera sospechosa Dos presidentes Atrás Tuvimos un presidente Que lo que hizo Fue agitar La tensión Racial En el país Siempre que Arengaba Lo único que hacía Era mencionar El problema Del racismo Y era negro Contra blancos Y blanco Contra negros Y lo hizo Una cosa Incesante De modo que En vez de Nosotros ver Al prójimo Como una persona Un ser humano Hecho a la imagen Y conforme a la semejanza De Dios Ahora le hemos permitido A los medios A los políticos Y a la tecnología Que se convierte En una barrera Entre nosotros Y otras personas O sea Están influenciando Lo que estamos Opinando Del prójimo Y desafortunadamente Muchos cristianos Han caído En la trampa Porque estas cosas Lo que hacen Es cegarte Te ponen Como si fuera Caballo Que solo puedes Ver lo que Ellos quieren Que tú veas Y ya Hasta Ni a ti mismo Te ves como humano Porque ya No te desenvuelves Como uno Y por lo tanto Ves al prójimo No como humano Sino como otra cosa Bueno Gio Entonces ¿Qué hago Para cambiar Mis hábitos Mis costumbres? La respuesta Sencilla Es la siguiente Y luego La amplio Es buscar Más interacción E interactuar Más con tu prójimo Piénselo ¿Cómo es que Los ancestros Lograron Sus relaciones Sin toda esta Tecnología Que nosotros tenemos ¿Cuántos de ustedes Recuerdan Aquella generación Donde la puerta De casa Permanecía abierta Y entraba El vecino Y entraba La familia ¿Cuántos recuerdan Aquellos días? Yo sé Que algunos de ustedes Tuvieron tíos Que no eran agradables Tías también Que eran insoportables Bien Cuando llegaba la tía Pues yo para mi cuarto Pero nótese Que había una belleza En este comportamiento Porque en este interactuar Permanecía entonces El calor humano Piense en lo que Estamos haciendo aquí hoy Nos estamos viendo Cara a cara El apretón de mano El abrazo Estos son los contactos Los puntos de contacto Que nos ayudan A retener nuestra humanidad Pero mientras más Rechazamos esto Pues más y más Nos hacemos partícipes Nos hacemos uno Con la maldad Que está en aumento En el mundo Entonces ¿Cómo luchamos Contra esto Personalmente? Yo le diría que en un nivel Más práctico Va a tener que distanciarse Un poco O quitarle tiempo A la cantidad de tiempo Que usted le está dedicando A las pantallas Yo sé lo que algunos Me van a decir Yo tengo una aplicación En mi teléfono Que me dice Cuánto tiempo Pasado en la pantalla Eso pues Es contraproducente Porque si lo piensas Cuando Apple y Google Iniciaron esto Y crearon Estas aplicaciones Ellos sabían Que los que están Mirando la aplicación Están mirando La pantalla Ah y la tentación La colocaban ahí Porque decía Tienes una notificación Y permanecías entonces Ante la pantalla O permaneces Ante la pantalla Lo que estaba haciendo Apple y Google Y otras compañías Es protegiéndose De las repercusiones Y las demás problemáticas Que pudieran Venir en contra de ellos Por el caos Que están Los problemas Que están trayendo A la humanidad Estas personas Que están detrás De estas tecnologías No son buenas personas Cuando Mark Zuckerberg Te dice No le permito A mis hijos Que usen Facebook ¿Qué te dice eso? ¿Cuándo dijo eso? Saca la cabeza La cabeza del agua Y quizás te enteres De alguna de estas cosas Steve Jobs Steve Jobs De Apple Lo he dicho anteriormente El New York Times Le preguntó Tus hijos seguramente Aman esta tecnología Y él contestó No le permitimos Que la usen Pero el resto De la humanidad Que use el opio ¿Qué te dice todo esto? Lo primero que vas a tener que hacer Es crear distancia Entre tu persona Entre tú Y las pantallas Algunos de ustedes Van a padecer síntomas Al distanciarse un poco De los aparatos Es como dejar la cocaína Estoy sudando en frío Pero tienes que reemplazar Esto con algo Reemplazar esto Con interacción Con tu prójimo Vas a notar Que aunque Inicialmente difícil Las experiencias Serán Más gratas Pero Me está diciendo Que no puedo Ni usar mi teléfono Eso no es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que tienes que tener Tus prioridades en orden Y Por encima de la lista Es interactuar Con tu prójimo Y luego También En el punto Más alto De esta lista Es interactuar Con tu salvador Vamos a hacer un experimento Si Cristo Viniese a nosotros Hoy ¿Qué medio Usaría Jesús Para comunicar Su mensaje? Él hablaría Él hablaría Él hablaría Él hablaría ¿Usaría el Señor La tecnología moderna? Yo creo que Él la usaría Pero creo que Él Le diría Todo lo que Nosotros Le estamos Diciendo Ustedes Hoy No dejen No abandonen El calor humano Porque Vamos a ver Si el apóstol Pablo Dice Puedo mandar Primera de Corintios A través de Correspondencia Electrónica Fantástico No tendría Que llegar allí Y sufrir Hasta naufragio Para llevarle La carta Pero piensen En esto otro ¿Cuándo Retienes Más De tus estudios Bíblicos Cuando Lees De la pantalla O cuando Lees Del papel Y la tinta Todavía No he conseguido A una persona Que me diga Retengo más De lo que veo En la pantalla De mi aparato Móvil O en contraste A lo que leo En la Biblia Hay algo Que Merece Ser dicho Y reconocido En aquello Que Dios Hizo Cuando creó Las cosas Que podemos Palpar Y tocar Se logra Más Se alcanza Más Esa debe Ser la ética Que te conduce Cuando Piensas En cómo Debes Manejar La tecnología Por eso Es que A través De los años He dicho Cuidado Con los medios Sociales Porque puedes Caer en un Patrón En un esquema De conducta Donde te la pasas Todo el día Mirando el contenido Que la gente Produce En vez de quedarte Con un solo Contenido Crecer en ello Y este te Edifica Algunos dicen Bueno pero ese Mentalmente No es un ajuste Tan grande Es grande Cuando consideras Que con una Forma de proceder Mantienes tu Humanidad Y en otra Eres simplemente Una parte De algún Aparato De alguna Máquina Y aquí Tienen A continuación Un tercer Paso Que pueden Tomar Acostúmbrate A leer libros Que puedes Palpar No abandones El uso De los libros Sí pero hay Muchos libros Malos ahí Afuera Y no solo esto Algunos que son Más honestos Dicen Es que Francamente No me gusta Leer No sabes Lo que Estás Despreciando El desarrollo Intelectual Cuando menosprecias Así la lectura De los libros Lo cierto es Que la Exposición La instrucción En los libros Te ayuda A conseguir Más luz Que De cualquier Otra manera Por supuesto Que hay libros Malos Y sitios Malos Sitios Malos Por supuesto Que es cierto Pero piensa en esto Y se lo he dicho A la juventud Anteriormente Cuando lees Te estás Ejercitando En dos cosas O de dos maneras Tu mente está trabajando Porque estás Asimilando Las palabras Que estás leyendo Pero también Estás ingiriendo La información Y estás También Disciriendo La información Esto es Muy diferente De ver Lo que está Apareciendo En los medios Sociales Que es como Una forma De entretenimiento Y tú no reparas En lo que estás Viendo Uno activa la mente Uno activa la mente La otra La entumece Y cuando le das Anestesia A tu mente Una vez más Estás descartando La esencia De tu humanidad Una vez que implementas Estas tres cosas Vas a encontrar Que ocurrirá Como un despertar En tu existencia Vas a comenzar A analizar Y ver Cosas Que no habías Visto Anteriormente Tu atención Ahora Logrará ver Ciertas cosas Que luego Te preguntarás ¿Por qué Yo hacía Esto Anteriormente? O sea Vas a llegar A entender En este punto De tu crecimiento Estaba desperdiciando Mi tiempo No solo That You're going To be Much more Judicious In the company That you keep No solo Esto Sino Que vas A ser Más Justo Juicioso Devidamente Juicioso Acerca De la compañía Las personas Que vas A permitir Que formen Parte De tu círculo Como he dicho Anteriormente La mayoría De las personas Que crean Contenido En los medios Sociales Están allí Porque están Buscando Popularidad Pero cuando Estás Interactuando Con otra Persona Estás Allí A favor Para beneficiar A esa Otra Persona Son dos Juegos De reglas Completamente Diferentes Para terminar Habrán notado Que le hemos Aplicado El escrutinio Bíblico A la conducta Del ser humano De esta hora Termino con esto Mientras más Regreses A lo que es La esencia humana Vas entonces A detectar Que aquellos Que están Alrededor De ti A los demás Como estos Van perdiendo Su humanidad Es el espíritu De la edad En operación Y tenemos que Tener mucho Cuidado De no caer En la trampa Del siglo Por eso Estamos regalando Este consejo Bíblico Lo estamos Haciendo hoy Para evitar Caer en esta Trampa Seguramente Te levantarás Contra la corriente Y algunos dirán Que extraño Este individuo Pero si lo piensas Así opinaron De Jesús Y de sus discípulos ¿Por qué? Porque Porque cuando la luz Llega a la oscuridad La oscuridad La rechaza Pero De cualquier manera Somos llamados Eres llamado Somos llamados A ser luz Y en esto De ser luz Así como Él es luz Entiendes Que tu caminar Está dirigido A la eternidad Y que parte De esa eternidad Ya la puedes Comenzar a disfrutar Hoy ¿Qué parte De la eternidad Tienes en mente? Conocer a mi prójimo Y las ventajas Que hay en interactuar Con miembros De la familia Amistades Etcétera Creo que este es un mensaje Que llega en una hora Propicia Y que nos ayuda A no olvidar Cuáles son las cosas Importantes en la vida Pero recuerde Que usted tiene que Intencionalmente Involucrarse En esto Para retener Su humanidad Entonces Gio ¿Puedo usar el Chad GPT? Como le dije anteriormente Lea libros Es mejor Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Por estos minutos Que nos regalas En tu presencia Te damos gracias Porque ciertamente No se equivocó David Cuando dijo Lámpara es a mis pies Tu palabra Señor Darnos la costumbre De examinar Todas las cosas De examinar Lo que el mundo Está haciendo Cómo lo está haciendo Y en vez de simplemente Entregarnos A lo que están haciendo Ayúdanos a primero A examinar Si eso nos va a restar Si le va a restar A quien tú eres A tu imagen En nosotros Ayúdanos a permanecer Firmes En la imagen De Cristo Jesús Señor nuestro En el nombre de Jesús Oramos Amén Ahora para ustedes Que están viendo esto No en vivo y en directo Sino después Le pedimos que No olviden ayudarnos Con sus ofrendas Para ayudarnos a continuar Pueden pulsar En el enlace Que está al pie De la presentación Sigan las instrucciones Para donar Y de antemano Lo decimos gracias Tenemos cita el miércoles A las 8.30 Pasado meridiano Hasta entonces Bendiciones del Señor Para todo Para todo Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones